Durante la presente semana se dieron los últimos partidos de fútbol escolar y colegial en el estadio olímpico de Ibarra, dejando a nuevos campeones en ocho categorías. El patrón del Toro Gómez de la Torre se hizo dueño de la corona en la categoría junior tras vencer en la final a su rival por siete tantos a uno. Al comienzo estábamos ganando 1-0, de ahí nos empataron y de ahí logramos superar al rival y logramos meter el gol. ¿Para quién va este título? Para todo mi colegio, para mi familia y para la institución. Estuvieron bien, no dejaron hacer nada al delantero, que era nuestra opción a subir. ¿Para quién va este título? Para mi familia. Nos sentimos muy bien porque ya sentíamos que íbamos a quedar campeones. ¿Y qué ha marcado la diferencia ustedes para llevar el título? Entrenamos mucho y nuestro profesor se ha tomado el tiempo de indicarnos las jugadas que tenemos que hacer. En Damas, categoría inferior, Unidad Educativa Inmaculada Concepción logró el campeonato tras derrotar a la Unidad Educativa Tabalpa por seis goles a uno, logrando una corona por primera ocasión en la historia. Esto fue para mi curso y para mis amigas que siempre les dedico estos goles y lo que me gusta hacer es esto, el fútbol. ¿Esta final cómo la vivieron de inicio? Bien, esto fue un orgullo porque tengo una persona que está muy enferma y este triunfo lo dedico a mi abuelita. Yo me siento muy contenta porque desde chiquita he soñado con esto y es una emoción para mí. ¿Para qué me hiciste? Para mi mami y para todas mis compañeras que me han estado apoyando. Hermoso, es la primera vez que venimos a jugar en estadio y una final es lo máximo. El tiempo un poco tropezaron, ¿no? Pero se acomodaron bien el par del segundo. Sí, sí, estuvimos bien, nos pudimos llevar bien con las otras jugadoras y estuvo bien. Vestir la camiseta siempre un orgullo, ¿no? Sí, o sea, es lo mejor estar aquí, o sea, lo mejor ir con un campeonato, eso es lo mejor que se puede llevar con recuerdo del colegio. De su parte, el estratega felicitó la actitud y entrega de sus dirigidas. Sí, el año anterior ya participaron, pero solo en fútbol sala, no en fútbol 11. Es la primera vez que participan y tienen una buena presentación. Es un campeonato de pronto soñado para la institución, pero con mucho orgullo, ¿verdad? Sí, bastante, bastante orgullo. Las chicas esforzaron, ustedes vieron que el marcador fue amplio. ¿Qué se exigió para el segundo tiempo? El segundo tiempo un poquito más de entrega, un poquito de correr. Nosotros tenemos afortunadamente tres estudiantes que son velocistas, entonces aproveché esa velocidad de lanzar balonazos y la velocidad de ellas fue lo primordial. ¿Y la definición de paso? La definición, o sea, no se jalaron, así es. Perfecto. Bueno, felicitaciones 6 a 1, contundente para disfrutar la hora. Sí, ustedes es contundente, son niñas, todavía algunas son más pequeñas que están empezando y irán con el tiempo subiendo a las otras categorías y tendremos unos buenos campeonatos. El titular de la Federación Deportiva Estudiantil de Inmobura agradeció el apoyo de varias instituciones para el cumplimiento de esta disciplina. Quisiera hacer un agradecimiento a todas las instituciones educativas que participaron, ya que se está haciendo una autofinicación con los mismos establecimientos, prácticamente se están pagando el juzgamiento y agradecerles a todas las autoridades, a las autoridades, pongamos al presidente de la Liga Cantonal de Caranqui por la prestación del estadio, a la rectora de la Unidad Educativa Teodoro Gómez, a la Liga Cantonal de Otavalo, al presidente de la Federación Deportiva Estudiantil y al presidente de la Liga Cantonal de Urcoqui, que nos facilitaron los estadios. Caso contrario, tampoco hubiéramos tenido la facilidad de escenarios para dar este torneo. En otras categorías como la Intermedia Damas, Inferior y Superior Varones, Teodoro Gómez de la Torre también se hizo del campeonato. Se complementó con los títulos de la Infantil, Junior Damas, Inferior Varones, Velasco y Barra, República del Ecuador y la Unidad Educativa Otavalo, respectivamente. Con imágenes de Diego Bernabé Martínez, informó Hugo Bonilla en TVN Canal.